Este decimoprimer repaso del curso de Biología. Bien, siguiendo con la temática Ceperebi, hoy vamos a hablar acerca de sistema respiratorio. Vamos a ver todos los procesos que ocurren para que el cuerpo pueda hacer un intercambio gaseoso. Mi nombre es Edgar Cota y los acompañaré en este video repaso. Bien, iniciamos de una vez. A ver, vamos a empezar con la definición diciendo lo siguiente. Que el sistema respiratorio es todo un conjunto de órganos encargados de realizar intercambio entre dos cosas. Entonces, entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Quiero que quede claro que el oxígeno que entra no es cualquier oxígeno. No es el O, es el O2, oxígeno molecular. ¿Ya? ¿Qué compone el sistema respiratorio? Está compuesto por una porción conductora que es la que va a llevar todo el aire que se inspira hacia una porción respiratoria. ¿Ya? La porción conductora está formada por fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Y la porción respiratoria por todo un árbol bronquial. Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar. Y finalmente llega a los alveolos. Veamos. Todo esto, el árbol bronquial más el alveolo, constituye lo que es el pulmón. ¿Me entiendes? Y acá tenemos el gráfico. ¿Ya? Mira, ve, acá están las costillas, acá están los pulmones. Esta membrana en celeste se llama pleura. Esto que está acá son los bronquios que se dividen desde la tráquea. Por acá tenemos al laringe y lo que constituye la faringe y las fosas nasales. ¿Me entiendes? Ya está. A ver, empezamos entonces con la primera porción conductora. Ahí está, porción conductora. Y el primero era las fosas, ¿qué? Nasales, exactamente. Está formado por el tabique nasal. Ya, son dos. Y presenta una región. Una región vestibular. Son tres regiones, ¿ya? Una región vestibular, una región respiratoria y una región olfatoria. La región vestibular es cubierta por un epitelio plano estratificado no queratinizado. O sea, más o menos como el interior de tu boca, así más o menos. Pero, ¿qué presenta vibrisas? Las vibrisas son vellos, nasales. Los pelitos, esos son las vibrisas. Ahora, ¿te das cuenta de que tus fosas nasales tienen dos orificios? Ya. Esos orificios, cada orificio que bien conoce tu dedo, se llama narina, por si acaso. Y los vellos serán vibrisas. Ya está. La región respiratoria se le llama así porque está cubierta de una mucosa llamada pituitaria roja. Así se le llama. Y es roja porque posee bastantes vasos sanguíneos. ¿No ves que la sangre es roja? Además, tu sangre es caliente. Por lo tanto, la pituitaria roja calienta el aire inspirado. ¿Me entiendes? A ver, la siguiente. Región olfatoria. Cubierta por una mucosa o pituitaria amarilla. ¿Pero por qué es amarilla? Es amarilla porque tiene bastantes neuronas. Y las neuronas, sabrás, tiene bastante vainas de mielina. Entonces, las mielinas son de color amarillenta. Por lo tanto, las neuronas hacen un aspecto de pituitaria amarilla. Debes recordar también que las células calisiformes están presentes, formando bastante moco. Repito, formando bastante moco. ¿No entendiste? Acá vas a entender. Mira. Estas son las narinas. ¿No? El orificio, ¿recuerdas que te dije que se llamaban narinas? Ya está. La primera región es la región vestibular. Aquella donde hay vellos nasales. ¿Ya? Aquí está, vellos nasales. Vibrisas, pues. Luego, viene una región bastante roja llamada región respiratoria. La cual presenta pituitaria. ¿De qué color? Roja. ¿Por qué? Porque tiene vasos, ¿qué? Sanguíneos. Y los vasos sanguíneos tienen, ¿qué? Sangre. Y la sangre es caliente. Por lo tanto, calientan el aire inspirado, ¿me entiendes? O sea, sale por lógica. Luego viene la región olfatoria, que presenta la pituitaria, ¿qué? Amarilla. Correcto. ¿Y por qué es pituitaria amarilla? Porque las neuronas presentan vainas de mielina. Y es este el que le da el color amarillento. Ya, pero no es lo único. Acá no ha acabado. Fíjate esto. Seno frontal. Seno esfenoidal. Resulta que estos senos son unos espacios dentro de los huesos que tienen diferentes misiones. Y como están paralelo a las fosas nasales, se les dice senos paranasales. ¿Entiendes? Ya están. Los cuales tienen funciones. Bueno, son cavidades, huecos, óseos, que producen moco, productoras de moco. Van a disminuir el peso de la cabeza y sirven como caja de resonancia. Recuerde usted que la inflamación de los senos produce sinusitis. Senos inflamados. Sinusitis. Acá hay una mejor imagen para que veas lo de acá. Yo sé que te han quedado dudas. Mira, pituitaria roja. Bien roja. ¿Viste? La pituitaria roja es una región que? Respiratoria. La pituitaria amarilla es una región que? Olfatoria. ¿Y por qué es olfatoria? Porque acá se va a oler. ¿Y por qué se huele? Porque hay neuronas. Estas neuronas van a captar los estímulos olfatorios. ¿Ya? Recuerda, son tres. Región vestibular, respiratoria y olfatoria. En la pituitaria roja se calienta. En la pituitaria amarilla se da la recepción de los estímulos olfatorios. No olvide usted de eso. Continuamos. Otra estructura por parte de la porción conductora. La faringe. Pero la faringe ya hemos visto, ¿recuerdas? Órgano tubular, músculo membranoso, bla, 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 bla. ¿No recuerdas que hemos visto esto? Si tú has visto el video de sistema digestivo, recordarás esta imagen. Y ya la hemos visto. La faringe se dividía en tres porciones. Por su vecindad, se dividía en nasofaringe en relación con la nariz, orofaringe en relación con la boca, hipofaringe en relación con la laringe. Acá tenemos un cuadrito. La faringe se relaciona con la fosa nasales por medio de las coanas. La faringe se relaciona con el oído medio por medio de la trompa de eustaquio. La faringe se relaciona con la boca por medio del itzmo de las fauces. La faringe se relaciona con la laringe por medio del aditus laringeo. La faringe se relaciona con el esófago por medio del esfínter esofágico superior. Tienes que saberlo. Seguimos. Laringe. La laringesía va a conectar la parte de la hipofaringe con la tráquea. Vamos a retroceder un ratito. En el sistema digestivo, la comida entraba por acá y se viva por acá. Mira, 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 mira la flecha. Se viva por acá, ¿me entiendes? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Qué dice acá? Mira, hacia el esófago. Pero ahora estamos, ya no estamos acá. Ahora estamos hablando del fluido del aire. Y en el aire, el aire inspirado viene por acá, pero no se va al esófago. Si no, das esta voltereta, mira, y se viene por la tráquea, ¿me entiendes? Entonces, terminando la faringe, ¿qué empieza? La laringe. Por eso, acá yo te pongo que la laringe conecta la hipofaringe con la tráquea, pues. ¿Ves? Y presenta cartílagos, que pueden ser pares o impares. Los pares son tres, aritenoides, cordiculados y cuneiforme. Los impares también son tres. Tienes al epiglotis, a la cricoides y a la tiroides. De estos, hay dos importantes acá, la epiglotis y la tiroides. ¿Por qué son importantes? Bueno, la epiglotis es importante porque va a recubrir a la glotis. Y la tiroides es importante porque, por cuestiones hormonales, crece más en los varones. Y se le llama manzana de Adán. Pliegues vestibulares superiores. Es otra porción que representa a la laringe. Los pliegues vestibulares superiores, conocidos también como cuerdas vocales falsas. Y los pliegues vocales inferiores, conocidos como cuerdas vocales verdaderas. Son estas las que van a emitir la voz al momento de vibrar. Al momento de vibrar, por ejemplo, un cantante, al momento de emitir una voz, emitir su canto, va a generar un sonido de ondas. Justamente porque ese vibrato que hace, hace pues que vibren las cuerdas vocales verdaderas las que van a emitir la voz. Y hacernos escuchar esa voz melodiosa. Quiero que recuerdes también que la laringe, por este efecto, es el órgano fonador, es el principal órgano fonador del humano. Que debes recordar que tiene cartílagos pares e impares. Y que los pliegues vocales inferiores, son los que... Ahí se encuentran las cuerdas vocales verdaderas. Ahora, entre cuerda y cuerda va a haber un espacio. Ese espacio se llama glotis. La glotis es el espacio comprendido entre las cuerdas bucales verdaderas. ¿Ok? Ahí está. Mira. La laringe, vista de un lado. Y, a ver la vueltita, vista de otro lado. ¿Me entiendes? Entonces mira, la laringe, vista posterior, vista anterior. Ya, ahí está. Clicoides, tiroides, ahí está. ¿Ves? Mira, esta es la epiglotis. Y abajo, esta es la glotis. Cuerdas vocales verdaderas. Ahí está. Cuerdas vocales falsas. Estas no vibran. Estas son las que vibran y van a originar tu vocecita. Luego que sigue, a ver, luego que sigue, mira. Tráquea, a ver. Tráquea, ¿ya ves? ¿Qué pasa con la tráquea? Une la laringe con los bronquios. La tráquea va desde la laringe hasta la vértebra número T5. Y de ahí se bifurca. Ahí se divide en dos bronquios. ¿Ves? Dos bronquios que se van a llamar primarios o principales. La tráquea es un músculo cartilaginoso que está formada por la juxtaposición de cartílagos yalinos, uno encima de otro, en forma de herradura. Presenta células caliciformes, o sea, productoras de moco. Mira, acá está la tráquea. ¿Ves? Mira. Resulta que la tráquea que ves aquí, mira, esta parte, acá termina la laringe. Mira, acá termina la laringe. Por acá tenemos la tráquea, 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 tráquea. Y justo acá, a nivel de la T5, T5 se bifurca, mira, se va a bifurcar, se va a dividir en dos bronquios principales. Esto es lo que vamos a ver después. Ahorita nos centramos en la tráquea. Hagamos un corte a ver qué pasa. En este corte veo, mira, un cartílago yalino. Ah, ¿no lo ves? Mira, acá está, lo de amarillo. Le pregunto a usted, ¿el cartílago yalino está recubriendo todo el anillo? Falso. Está recubriendo prácticamente la mitad. Por eso se le dice con forma de herradura, ¿me entiendes? ¿Verdad, no? ¿Y qué y luego cómo se completa? Con músculo liso, para que así pueda dilatarse la tráquea. Ahí está. El espacio de adentro es el lumen. Repito, es el lumen. Entonces, nos ubicamos. Tráquea, anillo cartilaginoso, músculo liso y lumen o luz tráqueal. ¿Ya? Por delante siempre se va a encontrar, pues, el esófago. Ya está. Continuamos entonces. Pero en tu cuerpo, o sea, en la vida real, el esófago siempre está detrás de tu tráquea. ¿Ya? Solo que acá en el dibujo está hacia arriba. Por ejemplo, a ver, dirige tu mano a tu cuellito. Ya lo hiciste. Ya. Tocas algo cartilaginoso, ¿no es cierto? Claro. Ahora, intenta pasar su salivita. Ya. ¿Viste que algo se subió y bajó? Algo subió y bajó. Son los movimientos de los cartílagos por el movimiento del epiglotis. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que estás tocando hacia abajo es la tráquea. ¿Y dónde está mi esófago? Tu esófago está justo detrás. Ya. Solo que acá en el dibujo lo están mencionando de esta manera. Ojo con eso. Ya está. Bien. Entonces, queda claro que la tráquea va desde la laringe, se bifurca en la T5, forma los bronquios primarios, que acá los estás viendo. Es una unión, uno encima de otro, yuxtaposición de cartílagos y alinos y presenta células calisiformes para que formen moco. ¿Para qué quiero formar moco? Para que el aire se humedezca. Recuerda que el aire debe entrar caliente, húmedo y limpio. Y lo calienta la porción respiratoria con la piritaria roja. ¿Ves? Caliente. Lo limpia las vibrizas con el moco. Y lo humedece el moco. ¿Me entiendes? Ya está. Bien. Continuamos. Lo que te quería presentar. Estas son las células calisiformes. Mira cómo acá tienen cilios. ¿Qué pasa con estos cilios? Van a barrer el moco hacia la faringe. Se desplazan todo y es ahí donde tú haces... ¿No es cierto? Para que pueda, pues, tienes una incomodidad ahí. Son justamente los cilios los responsables de esto los que van a barrer todo hacia adelante. Ahora, estas son las células calisiformes. Las responsables de formar mucus. Ojo con eso. Las vías respiratorias desde las fosas nasales hasta los bronquiolos tienen un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células calisiformes secretoras de moco. No, 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 no. No te lajes. Así se llama la piel que recubre todo el sistema respiratorio. Desde las fosas nasales hasta los bronquiolos respiratorios. Deberías aprenderlo. Bien. Continuamos. Resulta que la tráquea... Mira, ahí está. Se divide en bronquios. Y los bronquios los vamos a ver acá. Se bifurca en la tráquea y forma los bronquios primarios. Luego vienen los bronquios secundarios y luego vienen los bronquios terciarios. ¿Ya? Tienen otro nombre también, por si acaso. A los bronquios primarios se les llama bronquios principales. Apunta a los bronquios secundarios lobulares. A los bronquios terciarios segmentarios. Bueno, estos se han adelantado. A ver, vamos a ver qué había. Ahí está. Ajá. ¿Qué sucede? Verás. Eh... ¿Viste? Esta es la laringe, ¿recuerdas? Esta es la tráquea. Acá están los bronquios. Ya está. Este bronquio de acá es el bronquio principal derecho. Es el derecho porque al paciente tú lo ves cara a cara y para el paciente este es el lado derecho. Se divide en... Escúchame. En tres bronquios lobares o lobulares. Mira. Uno, dos y tres. En tres bronquios lobulares. Es por eso que acá pongo tres en el pulmón derecho. ¿Tres qué? Tres bronquios secundarios o lobulares. Por otro lado, en el izquierdo veo dos, dos, dos bronquios lobulares de la ramificación del bronquio principal izquierdo. Por eso acá pongo tres. ¿Tres de qué? Tres bronquios secundarios en el pulmón izquierdo. ¿Entendiste? Ya está. Pero, estos tres de acá, un, dos, tres, se dividen en diez. Diez en el pulmón derecho. Diez de bronquios terciarios. Y en el izquierdo se van a dividir hasta llegar a ocho. Por eso pongo ocho pulmón izquierdo. Esto es muy importante que lo aprendas. Ojo con esto. Es muy importante que lo aprendas. ¿Cuántos bronquios principales hay? Uno en cada lado. ¿Cuántos bronquios lobulares hay? Tres en el derecho, dos en el izquierdo. ¿Cuántos bronquios terciarios hay? Diez en el derecho, ocho en el izquierdo. Mucho cuidado ahí. Ahora, las características son obvias. El bronquio principal derecho es así como tu pulgar. Gordo, o sea, grueso, pero corto. Y el izquierdo es así como tu dedo índice. Largo, pero delgado. ¿Entiendes? Ya está. Cuidado ahí, pregunta de examen. Ya, continuamos. Otro gráfico. Mira, ve. Te habrás preguntado quizás por qué el bronquio primario derecho se divide en tres y el izquierdo en dos. porque el pulmón derecho tiene tres lóbulos. Mira, uno, dos, tres. Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. El izquierdo tiene dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. ¿Viste? Por eso el derecho se divide en tres y el izquierdo se divide en dos porque tienen que ir a cada lóbulo, pues. Ya está. A ver, veamos. ¿Qué sigue? Porción conductora llamada bronquiolo. Resulta que el bronquiolo son numerosos y forma, se forma de la ramificación de los bronquiolos terciarios. Ojo, de la ramificación de los bronquiolos terciarios. Cada uno se introduce al lóbulo pulmonar. ¿Qué es el lóbulo pulmonar? Es una unidad anátomo funcional del pulmón. Es lo mínimo que puede funcionar dentro de un pulmón. ¿Ya? Y ahí te he puesto el dibujo para que te ubiques. Son estas bolitas a modo de uvas que van a constituir los alveolos llamado lóbulo pulmonar que es la mínima unidad anátomo funcional. Continúo. Porción respiratoria. Veamos que hay acá. Terminó la porción conductora. Vamos con el pulmón. Es un órgano cónico ubicado en la cavidad torácica y está cubierto por una capa llamada pleura. No te olvides de eso. Que presenta dos hojas. Una hoja parietal y una hoja visceral. La hoja visceral está unida a la viscera o sea al pulmón. El espacio comprendido entre los pulmones se llama mediastino. Partes de cada pulmón base, vértice, cara lateral o costal y cara mediastínica. Veamos. Cisuras en los pulmones ya te lo mencioné. En el derecho hay cuantos hay tres en el izquierdo hay dos pero esos son los lóbulos si hablamos de las cisuras hay dos y uno ¿no es cierto? Ahorita te dibujo ya. Bien. ¿Ves esta cisura? ¿Ves esta de acá? ¿Cuántas hay en total? Dos. Dos cisuras. ¿Qué genera? ¿Cuántos lóbulos? Tres. ¿Ves esta cisura? ¿Cuántas cisuras hay? Una nada más. ¿Qué genera? ¿Cuántos lóbulos? Dos. Ahí está. Bien. Y el pulmón tiene partes. Mira, mira cómo el bronquio principal derecho se divide en uno, dos, tres. Y el izquierdo en uno y dos. Nada más. ¿Viste? Ya está. Continuamos. Vértice, superficie costal, base, mediastino, superficie mediastinal. ¿Ya? El espacio comprendido entre los pulmones se llama mediastino. Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Ya está. Vamos a ver qué hay en el mediastino. En la cara mediastínica del corazón. Estamos viendo desde el medio, por si acaso. Estamos viendo desde el medio. ¿Qué sucede? ¿Te das cuenta que hay un conjunto de paquetes que está entrando y saliendo del pulmón? ¿Cómo se llama ese conjunto de paquetes? Se llama... Acá está, mira, ¿ves? Mira, esto de acá, esto de aquí, esto de aquí. Entra y sale, ¿no? Se llama pedículo pulmonar. Y el orificio por donde entran y salen se llama ilio pulmonar. ¿Me entendiste? Repito. Los paquetes que entran y salen se llama pedículo con P de paquete. El pedículo pulmonar. Están los bronquios, vasos, nervios, todo lo que entra y sale. Pero es por el... ¿Cómo se llama el orificio por donde entran y salen? El orificio se llama introito o ilio pulmonar. ¿Ya? Mucho cuidado ahí. Orificio, ilio, paquete, pedículo. No te olvides. Continúo. Porción respiratoria. El árbol bronquial, ya hablamos de esto, formado por la ramificación del bronquiolo. Y tenemos al bronquiolo terminal, al bronquiolo respiratorio, a los conductos alveolares, al saco alveolar, que contiene los alveolos. Veamos. Ahí está. Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares y los sacos alveolares. ¿Viste? El bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares y el saco alveolar constituye el nombre de asino. Estas últimas tres cosas, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, recibe el nombre de asino, asino pulmonar, por si acaso. Bien, vamos a ver que hay en estas bolitas. Ahí está, fíjate, el pulmón representado de esta manera. Una de estas bolitas la represento así. Voy a agarrar una nada más y ahí está. Mira cómo entra CO2, o bueno, sale CO2 y entra oxígeno. ¿Sabes cómo se le llama ese intercambio de gases? Hematosis. Hematosis. Y ocurre en los alveolos. ¿Ya? En los alveolos. Ese es el objetivo del sistema respiratorio. Veamos qué más hay. Los alveolos van a ser sacos y hay de 200 a 300 micrómetros de diámetro. Forman un área de 70 metros cuadrados y está rodeado de bastantes capilares. Ahora, mira, acá tenemos a uno, a un alveolo. Este es un alveolo, mira, ¿qué pasa con este alveolo? Tiene nombres, hay células, pues. Este es un capilar por donde va a ser el intercambio de gases. Este es otro capilar por donde va a ser intercambio de gases. A este se le llama neumocito 2, al de acá se le llama macrófago alveolar y a este se le llama neumocito 1. Al neumocito 2 y al macrófago alveolar les debes atribuir cosas muy importantes. El neumocito 2 es el que va a formar una sustancia, sustancia surfactante. Esta película en celeste que ves es la sustancia surfactante que impide que esta pared se pliegue con esta pared y así el paciente no se asfixie. Si esto pasa el paciente va a tener un problema asmático. Es el neumocito 2 elabora la sustancia surfactante que evita que las paredes del alveolo se colapsen. Y este de acá este de acá se llama macrófago. Este macrófago va a fagocitar cualquier partícula extraña que haya logrado ingresar hasta ese nivel. ¿Me entiendes? Ya está. Otro capilar más. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Mira, voy a retroceder. Vamos a suponer que acá hay oxígeno y que acá hay CO2. Cuando ellos quieren pasar deben atravesar cuatro paredes. La primera es la sustancia surfactante la película celeste. Sustancia surfactante elaborada por el neumocito 2. La siguiente es el epitelio alveolar toda la zona gruesa que constituye las células del alveolo. La siguiente es la membrana que da origen a las células del alveolo y a las células del capilar. Membrana alveolo capilar entre ellas dos. Y la última es el endotelio del capilar sanguíneo. Ahí está. A ver, veamos qué hay. Mira, ve, lo que te decía es igualito. Es la misma diapositiva. Mira cómo entra el oxígeno y cómo va a distribuirse en todo este vaso sanguíneo que atraviesa. Te dije, mira, la plagea, sustancia surfactante, membrana o epitelio alveolar, la membrana del alveolo y del capilar y el último el endotelio capilar. El oxígeno pasa por difusión, ojo, y el dióxido también pasa por difusión. Ya está, pero mira cómo esto se oxigena, se oxigena, se oxigena y la sangre sale más rojita, ¿viste? Ya está. Entonces, ¿qué sucede? No olvidar el paso. Son cuatro niveles. El primero es sustancia surfactante, el segundo es epitelio alveolar, el tercero es membrana basal del alveolo y del capilar y el cuarto es el endotelio del capilar sanguíneo. Continúo. Vamos a hablar de fisiología respiratoria. La inspiración y la expiración. Veamos la inspiración. Es el ingreso de aire a los pulmones. Sucede cuando la presión pulmonar es menor que la presión atmosférica. Como la presión atmosférica es mayor, el aire entra. El diafragma se va a contraer y al contraerse baja. Los intercostales se distienden. Por lo tanto, el volumen torácico aumenta. Mira, mira, mira cómo el diafragma ha bajado y mira cómo entra aire a los pulmones. ¿Me entiendes? Ahí está. Pero, ¿qué va a pasar si ocurre todo lo contrario? La salida de aire en los pulmones sucede cuando la presión pulmonar es mayor que la presión atmosférica. Razona conmigo. Si aquel diafragma se contrae y aquel diafragma se relaja, por lo tanto, sube muy bien. Los intercostales se comprimen y el volumen torácico disminuye. Todo lo contrario, ¿viste? Ahora quiero que compares los dibujos. Este con este. Mira cómo aquel diafragma ha subido. Si ha subido, no está empujando el aire de los pulmones y mira cómo el aire se va constituyendo la expiración. Si el diafragma se mete, o sea, si empuja, la expiración. Bacán. Ya tú repites el video. Frecuencia respiratoria. Es cuánto, cuánta respiración hace un adulto en reposo. Son de 12 a 14 respiraciones por cada minuto. Ya, ahí está. Inspiración, mira los músculos que trabajan, suben todos, el diafragma baja. Expiración, mira todos bajan, pero el diafragma que no lo ves, sube. Ya, ahí está. Con una inspiración forzada interviene en una inspiración forzada cuando tú tomas bastante aire interviene el escaleno y el esternocleidomastroideo. Son los que ayudan. En una expiración forzada interviene los músculos abdominales. Ya, bacán. Continuamos. Ya tú repites el video. Fisiología respiratoria. A ver, la frecuencia respiratoria en un adulto ya te dije, es de 12 por minuto. Volúmenes pulmonares. ¿Qué pasa acá? ¿Conoces este dibujo? Voy a hacer que una persona respire y mira, ve. A ver, respira. La persona respira y luego le digo a la persona bota todo el aire que puedas. Bota todo el aire que puede la persona sigue respirando normal y luego le digo absorbe todo el aire que puedas. La persona absorbe todo el aire que pueda luego respira normal absorbe otra vez todo el aire que pueda luego bota todo el aire que pueda y luego la persona respira normal. De acá yo tengo unas capacidades y unos volúmenes. El volumen que normalmente se ve aquí el volumen normal este volumen que ves se llama volumen tidal o volumen de aire corriente por si acaso. Volumen tidal y es de valor 500 mililitros. El volumen que la persona hace cuando hace una inspiración forzada se llama volumen inspiratoria de reserva ojo volumen inspiratoria de reserva y es de 3100 mililitros pero cuando la persona bota todo el aire según ella es el volumen de reserva expiratorio y es de 1200 mililitros pero así botas todo el aire no dejas al pulmón sin aire en verdad. Claro pues siempre va a haber un volumen residual que es también de 1200 igual que la reserva respiratoria ¿me entiendes? Ya está bacán hay una fórmula para hallar cuánto volumen de aire entra y sale por cada minuto ¿qué tengo que hacer? Fácil debo multiplicar el volumen de aire corriente o sea el volumen tidal que vale 500 mira acá está tidal 500 y ¿cuántas veces respiras por minuto? mira acá está 12 y 500 por 12 6000 mililitros ¿me entiendes? es el volumen minuto pulmonar repito la fórmula ahí está corriente respiratoria volumen corriente 500 frecuencia respiratoria 12 500 por 12 6000 mililitros en un minuto continúo capacidades la capacidad vital por si acaso aquí está es la suma del volumen inspiratorio de reserva del volumen tidal y del volumen de reserva expiratoria ya mira de volumen de reserva expiratoria ¿viste? volumen de reserva inspiratoria más volumen de reserva expiratoria más el volumen tidal por si acaso acá le faltó el volumen tidal continúo capacidad pulmonar total la capacidad pulmonar total es el todo 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 volumen de reserva inspiratoria volumen tidal volumen de reserva expiratoria volumen residual Y todo me da justamente un valor, es la suma de capacidad vital, o sea, de todo esto más el volumen residual, que es lo mismo, ¿no? A decir, esto más esto más esto, lo abrevio, capacidad vital, que es todo lo de arriba, más el volumen residual, que es justamente, como ya lo habíamos hecho, de 6.000. Corregimos arriba, ¿ya? Ya está, fíjate, capacidad vital, ya le pusimos, ¿viste? El volumen tidal más el volumen de reserva respiratoria más el volumen de reserva inspiratoria. Capacidad pulmonar total es el todo, bacán. Fisiología respiratoria, vamos a ver hematosis, control nervioso, transporte de oxígeno, transporte de dióxido de carbono, importantísimo, con este acabamos. ¿Qué es la hematosis? Es el intercambio de gases, ¿dónde ocurre? En los alveolos. ¿Quién, mira, ve, intercambio de gases, control nervioso, ¿quién controla a que tú estés respirando? Por ejemplo, el bulbo raquidio, controla la arritmicidad pulmonar, pero la protuberancia anular controla el área neumotáxica y el área apneústica, por si acaso. ¿No sabes qué es? Averígualo. Transporte de oxígeno. El oxígeno se transporta generalmente como oxiemoglobina en un valor de 97%, repito, el oxígeno se transporta unido a la hemoglobina en un valor de 97%, el resto se transporta por el plasma sanguíneo. El dióxido de carbono generalmente se transporta como yon bicarbonato a través de un 70%. El dióxido de carbono se transporta a través del yon bicarbonato y también lo transporta la hemoglobina, pero si la hemoglobina transporta CO2 pasa a llamarse carbamino hemoglobina, ese es un 23%. Que si transporta oxígeno, si la hemoglobina transporta oxígeno se va a llamar oxiemoglobina, si transporta CO2, carbamino hemoglobina, ¿me entiendes? Además, el consejito que te doy ahora es que usted debe cuidar sus pulmones y no llegar a un exceso del consumo del cigarro porque si no te produce la antracosis. Y la antracosis es justamente esto, paciente fumador activo o pasivo y un paciente con vida natural, ¿viste? Mira, 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 ahí está, te das cuenta, mucho cuidado, ¿ah? ¿Qué es la antracosis? Es la acumulación de átomos de carbono en todos los pulmones, haciendo así una disfunción del pulmón, una dificultad para poder hacer una buena respiración. Por lo tanto, el paciente va a tener males cardíacos, mira como el corazón ha incrementado su tamaño para poder reparar la disfunción que tiene el pulmón, ¿viste? Bueno, señores, disculpen que haya corrido, pero debe ser media horita nada más, no voy a extenderme como sistema digestivo. Bien, espero haberlos ayudado, ahí está, mi nombre es Edgar Cota, pueden seguirme en www.facebook.com.com.ar manía, acá agarrando el pulmón ahí está, y pues nos vemos en el video de sistema cardiovascular vamos a hablar de corazoncito luego, no olvides chequear las cápsulas, unos minutitos de videos donde aparejo explicando de resolver las respuestas perdón, los ejercicios y darme las respuestas, aprovechar la ayuda online e interactuar con más muchachos de Cprevi jóvenes, espero haberlos ayudado, chau